Características de este robo, Guillermo Murphy está trabajando en el lugar. Guillermo, buen día. Hola Eduardo, buen día. Vos lo dijiste, en un cuartel de bomberos, bomberos que trabajan para la comunidad, y los oportunistas de siempre, los rateros, porque esta persona ingresa por un portón lateral, acá en el fondo estamos con Martín, quien nos va a contar cómo fue todo esto, Martín, porque se dieron cuenta cuando faltaba la bicicleta. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, exactamente. Uno de los chicos, el dueño de la bicicleta, cuando se da cuenta, viene y me pregunta si la había visto, y me consulta por el tema de si podíamos ver las cámaras para ver si se la habían robado. Y sí, cuando miramos las cámaras, obviamente se la habían robado, y hacía 10 minutos. ¿Qué aprovecharon? ¿Un portón lateral abierto? Se fue un compañero, salió, le avisan a la cocina a los que estaban tomando mate si podían cerrar el portón, él lo deja apoyado, y mientras él saca el auto y sale, la persona esta aprovecha y se mete y se lleva la bici. ¿Usted qué piensa? ¿Que era alguien que estaba a la expectativa, que conocía los movimientos de aquí? Para mí estaba a la expectativa, estaba en la plaza y vio, y se fue, se metió dentro del cuartel y se fue con la bici. En realidad entró y se fue a una parte donde tenemos un pañuel de herramientas, y bueno, y ahí se ve que como estaba cerrado, no pudo hacer nada y se llevó la bicicleta que estaba justo acá. Te está escuchando Eduardo Martín para cualquier consulta. Hola Martín, ¿cómo estás? La verdad que insólito, ¿no? Inesperado además. Contanos, ¿dónde estaba la bicicleta? Justo acá donde estamos jugados nosotros. Ahí está. ¿Qué la deja comúnmente? ¿Apoyada ahí? Sí, estaba en realidad al lado de la camioneta, y como sacaron la camioneta hace un ratito, la corrieron, pero como está dentro del cuartel, siempre está una bicicleta acá, o sea, dentro del cuartel. ¿Y por dónde entró? ¿Podés recrear? Digo, te acompaña Guillermo, nuestro periodista allí, ¿por dónde entró el delincuente? ¿Por dónde se fue? Recién veíamos las imágenes. La persona entró por el fondo, entró por el fondo, por el portón del fondo, y lo empujó y se metió. ¿No tuvo que romper nada? No, no, el portón ya tiene un pasador, como se había ido uno de nuestros compañeros, abrió, corrió el pasador y se metió. En realidad empujó el portón, como no estaba puesto el pasador, se metió y pasó. ¿Y es lo único que falta? ¿La bicicleta o robó en su salida? Sí, notamos que se lleva algo, lo que pasa que, claro, nosotros notamos que en el buzo se lleva algo, no sé qué más se lleva. La parte de las herramientas estaba cerrado, pero la parte del camión hicimos un recuento, no falta nada, pero... nada, no sabemos si es que se llevó algo. Martín, ¿cuánto hace que sos bombero? Yo, 19 años y medio. ¿Había pasado algo así? Ya hace un tiempo, cuando ni bien salimos de la pandemia, estábamos haciendo una refacción acá en el cuartel y se llevaron un rotopercutor del albañil que estaba también adentro del cuartel. ¿Y qué cambia a partir de ahora? Porque, claro, el movimiento y la dinámica de un cuartel de bomberos no les permite que pueda estar todo cerrado, digo, ustedes no pueden modificar demasiado la fisonomía del lugar. Claro, o sea, acá la idea es no modificar nada nuestro, sino que esto no vuelva a suceder por parte de la gente. No es justo que a los servidores públicos, no sé si todo el mundo sabe o se da cuenta que esto es un cuartel de bomberos voluntarios, todo el personal que está acá no es rentado, no cobran un sueldo. Esa bicicleta él se la compra con su propio trabajo y la utiliza para moverse, porque no tiene auto, no tiene moto, tiene la bici. Y bueno, nada, se la llevaron y como a todos sabemos, nos cuesta las cosas. Justo la había terminado de pagar a principio de mes. Ahora, vos sabés que hoy cuando conocí la noticia, alguien me dijo una cosa muy sensata. La verdad que hay que buscar a ver si hay alguna bicicletería cerca, porque por lo general lo que hacen es venderla rápidamente. Lo que le pedimos es que nadie la compre, que no compren una bicicleta usada porque puede llegar a ser de uno de los bomberos de la zona. Exactamente. O sea, eso muchas veces hasta lo hablo con mis hermanos. Cuando hablamos, se robaron tal cosa y decís, si la gente no compraría cosas robadas, se cortaría. No se robaría nada porque no tendría donde ubicarla. Claro, se cortaría el circuito del robo. Es así. Si la persona roba y alguien se la vende, es porque alguien la compra. Si hay demanda, sale a robar. ¿Tenés esperanza de que aparezca la bicicleta o que alguien quizás pueda colaborar para...? Yo creo que sí, porque no es una bicicleta normal, común y corriente. Tiene un color distinto a otras bicicletas. Sí. Tiene un cuadro diferente a otras bicicletas. Y bueno, nada, esperemos que alguno la vea, se dé cuenta que es una bicicleta del bombero y que la devuelva. Sin dudas. Bueno, contanos, ¿cómo es, para cerrar, la tarea del bombero? No va a variar en nada la de este fin de semana. Están atentos a cualquier emergencia, a cualquier urgencia. Sí, obviamente. O sea, acá seguimos trabajando y seguimos cumpliendo el servicio a la comunidad.